Uno de los parques más bonitos, pero más escondidos de Madrid, el del Capricho, será la sede esta tarde del primer desfile de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este mediodía decenas de personas trabajan construyendo la pasarela y adornando el palacete, además del planchado, telas, limpiando el suelo de hojas. Este primer desfile también lo podrán ver en directo por internet. Y además, si buscan comentarios de especialistas, no dejen de investigar en las páginas de las cada vez más populares bloggers de moda. Son casi 400 personas las que se espera que se acerquen esta tarde hasta aquí. Por el momento son 25 operarios los que trabajan hoy en el Parque del Capricho para colocar esta tarima de madera que servirá de pasarela para el primer desfile de la Semana de la Moda. Es la primera vez que la Mercedes-Benz Fashion Week se celebra tan pronto, en agosto. Una medida tomada con vistas a que los desfiles españoles no coincidan con otras pasarelas internacionales. A partir de mañana, pero en IFEMA, comenzarán las largas jornadas de la moda con hasta 8 desfiles por día. El de hoy y todos los demás los podrán ver en directo en internet. Pero si además quieren comentarios y opiniones, son cada vez más las personas que escriben a través de sus propias páginas web sobre lo que les van pareciendo las creaciones presentadas. Son los bloggers, cuyas páginas web son vistas en ocasiones por hasta 11.000 personas por día. Cada día los blogs de moda reciben una media de 4 millones de visitas en nuestro país. Más de 11.000 van a parar a la página de Paula. Su secreto mostrar en su web la ropa que se pone a diario y dar trucos a sus lectoras. Se pregunta cómo puede combinar una prenda con otra, o en qué tienda me he comprado esto, o me gusta lo que haces, cómo has llegado a dedicarte a eso, qué puedo estudiar, entonces un poco vas más enlazando también como una relación con tus lectoras. Inauguró su blog hace cuatro años, le dedica unas cinco horas al día y gracias a él trabaja también para algunas importantes marcas y colabora con revistas de moda. Al igual que Erea, con 6.000 visitas diarias, se ha convertido en una dirección imprescindible para las que quieran estar a la última. Antes de la calle, entonces hay muchas chicas que se sienten como nosotras. No nos ponemos tampoco marcas tan caras como las que vemos en las revistas, que igual no son asequibles, pues llevamos ropa de todas las marcas más low cost, mezclado con un poco otras cosas, y en ello pues se encuentran la inspiración y la objetividad. Son un nuevo fenómeno en los backstage de las pasarelas y las primeras en comentar los desfiles a través de las redes sociales. Intento sacar una o dos fotos de los looks que más me gustan, subirlo a las redes sociales. Estás ahí, lo estás viendo, vas haciendo la foto según lo ves, escribes... Con el otoño a la vuelta de la esquina nos dan un consejo. Esta temporada hay que tener un abrigo de corte muy masculino.